Nutrioli es puro de soya y la soya es pura salud. Esta premisa tan sencilla y fácil de comprender es la base del éxito de la marca y ha convertido a Nutrioli en la marca líder en México. Para Nutrioli, ser líder significa un gran compromiso con la salud, la salud de tu familia, la salud de la comunidad y la salud del planeta. Como parte de este compromiso, hemos iniciado un programa de siembra responsable de soya con familias del campo mexicano. Ellos nos ayudan a producir soya de la mejor calidad y nosotros ayudamos para que su economía también sea más saludable. Nutrioli apoya al campo mexicano con diversos beneficios. Brindamos asesoría técnica sobre cómo cuidar la semilla, desde la siembra hasta la cosecha. Fomentamos el desarrollo de nuevas áreas de siembra, principalmente en el noreste de México. Participamos en el desarrollo de nuevas variedades de semilla, que ayudan a la rotación de cultivos y que son una excelente opción económica para los productores. Apoyamos con financiamiento para que tengan lo que necesitan para la cosecha. Y garantizamos la compra total de su semilla con condiciones muy atractivas para el agricultor. Al comprar Nutrioli no solo llevas salud a tu casa, sino contribuyes a la salud de la comunidad y la del planeta. Este compromiso es la mejor forma para decirte gracias. Gracias por hacer de Nutrioli tu marca de confianza, porque Nutrioli es salud. ¡NUTRIOLI! ¡Chop, chop, chop! ¡NUTRIOLI! ¡CHOO! 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 ¡CH